Vamos a ver cuál es la autoinductancia por unidad de longitud de un solenoide largo infinito de radio de R que tiene n vueltas por unidad de longitud. La autoinductancia o inductancia era una constante de proporcionalidad que teníamos entre el flujo y la corriente que teníamos en un bucle. Así que para obtener el flujo primero vamos a traer el campo magnético del solenoide infinito. Eso era mu cero ni en z aversor para adentro, cero para afuera. Solo nos va a interesar la parte de adentro. Tenemos B igual mu cero ni en z aversor. Y vamos a ver cómo es el flujo a través de una sola vuelta. El phi es integral de B de A. Pero el B apunta en z, el de A también para cada uno. Y es constante. Así que esto simplemente va a ser mu cero ni por el área de cada uno que es pi r cuadrado. Esto es el flujo a través de uno solo. Una sola vuelta. Si tomamos una longitud L, tendremos n por L vueltas. En ese caso tendremos un flujo total que va a ser lo que teníamos. Mu cero ni y r cuadrado n por L. Vamos a n cuadrado. Con el phi podemos saber cuál es la autoinductancia, ya que es todo lo que quede multiplicado por el I, por la corriente. Simplemente hay que dejar afuera la corriente y tendremos quién es la autoinductancia en una longitud L. Tendremos entonces como phi es igual a L y entonces la autoinductancia L va a ser mu cero n cuadrado pi r cuadrado L, o sea, todo sin la I. Pero esto es considerando una longitud L. Si nosotros queremos la autoinductancia por unidad de longitud, vamos a llamarlo L cursiva, esto va a ser L dividido L, o sea, mu cero n cuadrado pi r cuadrado. ¿Y por qué nos conviene esto? Porque ahora es una cantidad a seleccionar de la longitud del solenoide infinito. Entonces el solenoide que aparece muchas veces en todo lo que es tanto electrostática como magnetostática, ahora sabemos que tiene una autoinductancia que siempre juega un papel muy importante.